La gente me dice princesa, pero detrás de las puertas del palacio y a la sombra de mi hermana, la futura reina, fui yo, la segundogénita, quien fue elegida para proteger nuestro reino. Buenos días clase, aquí nos vamos a divertir este verano, como miembros de la Sociedad Secreta de Hijos Reales, ustedes tienen superpoderes, somos superhéroes, hay un gen especial, exclusivo en los segundogénitos de sangre real, un gen que nos da algunas habilidades extraordinarias. Sus habilidades son únicas de cada quien, esta prueba está diseñada para agudizar tus supersentidos. ¿Involucra aflicciones? Tengo justificación médica. Sí, no, no te va a gustar. Durante miles de años, los segundogénitos como ustedes y yo hemos protegido nuestros reinos de amenazas. Él quiere el trono. Él nos supera en lo individual, pero en conjunto somos más poderosos. Realiza de día, superhéroe de noche, suena muy cool. Donde termina el cuento de hadas, es donde nuestra historia comienza.